De Sali a 2024 ha aterrizado en Maspalomas con varias sorpresas para los invitados. Una de ellas ha sido la actuación de DJ Feli, una artista emergente que gracias a un concurso que se realizó por redes sociales, en el que participaron más de 100 DJs, ha conseguido debutar en el festival que da comienzo a la época de festivales. Cuando tengo todas las oportunidades, todos son retos nuevos y es una locura poder estar aquí. Creo que esta marca tan grande como Ron Barceló, que me está por días, me va a dar más visibilidad. Carmen de la Fuente, que comenzó su trayectoria en redes y pinchando en los eventos de Ron Barceló, ha acompañado a los presentes un año más y les ha hecho vibrar con su actuación, poniendo en el foco la importancia de la música para De Sali. Yo creo que la palabra correcta es felicidad absoluta cuando estoy en el escenario, y sobre todo en el de De Sali, porque tengo una relación súper bonita con Ron Barceló, y poder estar aquí un año más para mí es súper, súper guay, la verdad. La música siempre ha estado muy ligada a Ron Barceló y, por supuesto, en De Sali, esta experiencia tan importante donde la diversión es clave, la música no puede faltar. En Ron Barceló siempre contamos con un gran cartel de artistas, pero no queremos nunca olvidarnos de este talento emergente tan importante para la industria de la música, pero también para De Sali. Por todo esto, los Barcelovers sienten el Vive Ahora, con el que consiguen disfrutar de conciertos únicos y demostrar así que Ron Barceló se convierte en cazatalentos en estas fechas, en las que la música es la mejor aliada para los mejores momentos de ocio.